En este lugar, deja el caso que a mí, mejor me dice Saludos especiales a, creo que sí, por allá mi canalito, Chiba Mayor, creo que sí Toda la gente de Sonido y Sermi que ya nos está acompañando En este sitio y en este lugar Bienvenidos hoy Estamos en el 605, la música es desacido Desacido, desacido para venceres Bueno, pues se vayan animando con brazo correcto Estamos en el 60, el 11 aniversario de mi compadre Jorge Domínguez Creo que sí, 11 aniversario Es una tarea larga, larga, larga en la trayectoria Que se dice fácil, 11 años, pero de menos se requiere de muchos versos y sacrificio Y verdad que, bueno, pues es una carrera muy difícil Pero qué buena hora que está llegando a esos 11 añitos de Sonido Pero, deseando que sean muchos, pero muchos baños más Por parte de Sonido Barrio Colombiano Estamos en el 605, la música totalmente quemada, choteada Más ahogada en las asociaciones de radio A niveles y ritmos de sonido móviles en México Una de las grabaciones que se llama Senti Tula Algo de la música sabrosa Para que ustedes se animen a comprar su boletito Y bueno, pues en la primera participación de Sonido Mojizador Mojizador Aquí decimos señores, señores Resuriña Oye que sabor Ya más a ratito viene la música hueva Huevamos Y en mañana Daito Y Servi Y por supuesto la música de Aquí comienza el ensayo y dice Y conza mami Adelé Chambelé Con la gente de Santa Juanita tengo eh Un saludo Y amada Y amada Y Emilio Y amada Y amada Y amada Y amada Y amada ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Hoy nos acompaña en la presencia Juanita Disco Móvil Broso Para la gente de San José En el sitio Organización Los Valdos Locos 13 Ese famosísimo que llamaba El Granavis ¡Bien! ¡Rito Sáenz! Bienvenidos a otra de las organizaciones que están presentes Hoy por vez primera página salón ¡San Mateo Ochoa Cantipa! ¡Oye que rico es eso! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Nunca más, nunca más Vamos a bailar todo el mundo y dice Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Y que bailes esa luz es Hoy llegó la realización de los extraños Toda la gente del barrio Y Catepe Autopad Para esos famosos papás amiguis De mi corazón Vamos a ver los famosos Te da sus llaves Eso se llama jamás Jamás chiquita Jamás chiquita Me apuraste aquella vez Cuando estaba suerte Ahora fue que no me ibas a engañar Nunca más Ese es el sabor de Toluca la Bella Y que bella señores Nunca más 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 Continuamos señores y señores Nunca más No más Nunca más Ya